A mí en el 2001 me operaron de la rodilla izquierda, tuve una caída muy fuerte y yo de macha seguí bailando, al parecer me rompió un menisco y yo seguí bailando con el menisco roto durante cuatro años, fueron los cuatro años más maravillosos de mi vida, fueron los que me hicieron llegar a donde estuve todo el resto de mi vida aquí en el ballet Guatemala como primera bailarina. Andrea Álvarez bailó desde los nueve años, incluso lo hizo después de someterse a una cirugía por artrosis, aunque ya no baila, es asistente de la dirección del ballet Guatemala, padece además osteoartritis degenerativa, pero su carrera lejos de llegar a su ocaso, pasó a una nueva etapa. Regularmente me tocan los personajes fuertes, otro papel maravilloso que tuve la oportunidad de hacer es Gamsati, de La Bañadera, con dos bailarines de la Ópera de París, fabulosos, maravillosos, ellos me entregaron todo su amorcito y todo su cariñito y me echaron borras, pero divino. Andrea está convencida que es el bailarín el que transforma cada paso, por lo menos así bailo yo, afirma. Con información de Claudia Palma, reportó para Prensa Libre TV, Juan Carlos Rivera. Vamos a parar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!